Hola, soy amigo de tu papá y me encontré con él en el centro y me pidió un gran favor Saludar a una persona muy especial, por supuesto ¿Cómo se llamaba? ¡Ah sí! ¡Eres tú, Isaacito! ¡Un abrazo muy grande para ti! Me contaron un secreto Supe que tú te andas disfrazando de mí Así que quiero pedirte que todos los días te disfraces de mí En las funciones del circo Y una cosa más Voy a darte un gran consejo, ¿sí? Obedece siempre a tu papá y a tu mamá si quieres que te vaya bien Eso sería todo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!